... Preocupación en la vía Las Palmas, en las últimas horas dos incidentes viales cobraron la vida de una persona. Venteros ambulantes protestaron pacíficamente porque aún no les definen su situación en el tramo en la avenida de la playa, entre Sucre y Junín. A la personería le preocupa que en Medellín se han presentado más de 500 homicidios este año. La cifra superó en más de 40 los casos de 2017. En Santa Rosa de Oso se realizó Pacto por el Derecho a la Vida y la Protección de la Mujer. Con la presencia de diferentes autoridades y líderes comunitarios excombatientes de las FARC, realizaron audiencia pública sobre sustitución de cultivos ilícitos. Diputados y exgerente de la IDEA piden a EPM no evadir responsabilidades y pagar las multas que quedaron establecidas en contratos de administraciones anteriores. Opiniones divididas presenta el proyecto de acuerdo por medio del cual se establece el presupuesto para 2019. La DEAN instauró más de 8.000 denuncias penales contra deudores morosos a nivel nacional y anunció el embargo de bienes. Por el cierre de varias clínicas de ECIMED, la EPS MediMás anunció que está redireccionando los servicios a otras IPS. Para la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, las rentas ilícitas como el narcotráfico son las mayores enemigas de la reincorporación. En el Tour Femenino de Ciclismo también hay dominio de Antioquia. Quédense con nosotros en la sección del entretenimiento porque les tenemos detalles sobre la quinta lluvia de videos que llegó al municipio de Caldas. Moda y ahorro, la mejor combinación que ofrece la Feria Ciudad M para este fin de semana.